¿Qué tal? Muy buenos días a todos, clientes y amigos de EPCOM. Es un gusto estar aquí con ustedes una vez más en un webinario de la marca de E-Series, específicamente de la aplicación de e-Connect en la cual vamos a conocer las funcionalidades, características y bondades que puede tener la aplicación. Pero antes de iniciar, me gustaría que me confirmaran si me pueden escuchar bien y si la presentación ya la pueden visualizar en el lado derecho de su control del GoToWebinar. Tienen un apartado de preguntas y respuestas. Ahí me pueden hacer nada más el comentario de que me escuchen bien y que la presentación se vea de manera correcta. Gracias. Ok, perfecto. Aquí me confirman que sí se ve muy bien la presentación y que me escucho también. Gracias, Abraham. Bienvenido al webinar del día de hoy. Espero y sea de su agrado y de utilidad con la aplicación de e-Connect. Son las 9.4 de la mañana aquí en el Paso, Texas. Vamos a dar unos dos minutos más a las 9.6. Iniciamos de manera completa para esperar a los demás asistentes al webinar del día de hoy. Se puedan unir para esos asistentes que tienen ahí algún delay que no pudieron llegar a tiempo. Vamos a dar esos dos minutitos nada más. Y a las 9.6 iniciamos el webinar completo. Gracias. 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 Perfecto. Bueno, son las 9.6. Vamos a iniciar el webinar del día de hoy. En EPCOM sabemos que el tiempo de todos ustedes es muy importante. Por lo tanto, vamos a iniciar con la presentación para no quitarles mucho tiempo y sea de máximo aprovecho este webinar del día de hoy. Ok, me presento. Mi nombre es Michael Marín. Soy el ingeniero de producto de la línea de E-Series aquí en EPCOM. Cualquier comentario, feedback, situación que tengan con estos productos es bienvenida. Les dejo aquí en la pantalla principal de la presentación mi correo. Michael.Marina.EPCOM.net Ahí pueden enviarme cualquier queja, sugerencia, comentario o puedo apoyarles en cualquier tipo de desarrollo de proyecto que tengan, recomendación, soporte técnico. Sin ningún problema, me pueden contactar y los puedo apoyar. Estoy para servirles con mucho gusto. Ok. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver la presentación de E-Connect App. E-Connect App, innovación y eficiencia en videovigilancia inteligente. ¿Qué es E-Connect? Bueno, E-Connect es la aplicación móvil de nuestros productos de la línea de E o de E-Series. Podrán conocerla como E-Series. Las cámaras, los que ya las han probado, los que ya las conozcan, las pueden ver que en el producto viene una letra E plasmada como logo. ¿Verdad? Es una línea de productos muy buena, tanto analógicas como IPs en soluciones de VRs, NVRs. Y, pues, el día de hoy mostrándoles lo que viene siendo la aplicación móvil compatible con todas estas líneas de productos. ¿Ok? Bien. ¿Qué viene siendo E-Connect? Bueno, E-Connect es un software que está diseñado, es un software móvil, es una aplicación móvil diseñada para ayudar a las pequeñas, medianas, grandes empresas, casas, oficinas a gestionar de una manera súper eficaz, súper rápida, con seguridad, todos sus dispositivos de videovigilancia, agregando también equipos de access control, de control de acceso, como intercoms, a través de un solo clic directo en su teléfono o en su tablet, ¿verdad? En su teléfono inteligente o en su tablet, ya sea un teléfono que soporte, que sea de marca Apple o que sea de otras líneas como Android, sin ningún problema es compatible la aplicación, se puede descargar y desde ahí tener el acceso a las cámaras de manera rápida, eficiente, poder visualizar video en vivo, poder tener manejo de bondades de, por ejemplo, cámaras PTZ, Fichai, entre otros, que más adelante les voy a platicar y que me gustaría que conocieran directamente en la aplicación todo lo que se puede hacer. ¿Ok? Bueno, la aplicación móvil tiene la capacidad de ver las cámaras o las imágenes en directo, en vivo, reproducir las grabaciones sin ningún problema, recibir notificaciones de forma remota directamente, el usuario final puede recibir una notificación, suponiendo el caso que tenga activo un cruce de línea a través de humanos, a través de vehículos y que esté interesado que por las noches le llegue una notificación de que hizo la detección de un cuerpo humano o de un vehículo, sin ningún problema él puede recibir la notificación en su aplicación. Agregado a este evento analítico que menciono, puede funcionar también con algún reconocimiento de placas vehiculares, sin ningún problema, con algún reconocimiento de rostros, por ejemplo, también alguna detección facial, simplemente que detecte un rostro, que sepa que es un rostro y que le envía una notificación sin tener como tal un reconocimiento facial, ¿verdad? Entonces, sin ningún problema podemos recibir este tipo de eventos de manera remota en la aplicación móvil como una notificación y eso le permite al usuario final, ya sea el operador de una oficina, al residente dueño de su casa o bien, por ejemplo, si como tal el dueño de la oficina recibir esas notificaciones y poder estar en contacto con su oficina, con su empresa o bien con su casa y las personas que más quiere que puedan estar ahí en su casa, incluso estando fuera, ¿verdad? Estando de manera remota en cualquier parte del mundo, siempre y cuando el equipo, hablo de cámara IP, NBR o DVR, tenga acceso a internet y su smartphone o tablet tenga una red Wi-Fi configurada o bien una red de datos, ¿verdad? Siempre y cuando tengan acceso a internet los dispositivos, poder estar visualizándolos de manera remota sin ningún problema. Les comento en la parte del apartado lado derecho donde viene lo que viene siendo las preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que tengan, no duden en hacérmela, aquí la podemos resolver. Si se alarga el tiempo, me quedo con sus preguntas. Ustedes tienen también mi correo electrónico y sin problema lo podemos revisar a detalle más adelante. ¿Cuáles son las características destacadas de la aplicación móvil de eConnect? Bueno, como les platicaba al inicio, la gestión remota es uno de los puntos más importantes en la aplicación. En cualquier momento y en cualquier lugar puedes tener esa gestión a través de la aplicación. Poder estar visualizando tus cámaras, tus grabaciones, recibiendo notificaciones sin ningún problema, ¿verdad? Como lo menciona el segundo punto, notificaciones y alertas precisas y oportunas. En cuanto suceda una alerta, poder recibir esa notificación en la aplicación móvil, poder visualizar el video en vivo de qué es lo que está sucediendo o bien una grabación. Y a su vez también, en caso dado que tuvieran una cámara o un dispositivo con una salida de alarma, poder activar esa salida de alarma que esté conectado a una sirena o un estrobo, por ejemplo. Y hacer la activación de esa alerta, por en caso de que sea algún intruso, poder alertarlo y hacerle saber que está siendo monitoreado, ¿verdad? A su vez, si la cámara cuenta con una función de audio de dos vías, poder estar escuchando lo que la persona dice, lo que la persona hace. Y poder hablarle desde mi aplicación móvil e indicarle qué hacer, ¿verdad? O bien, a tratar de ahuyentarlo en caso de que sea un intruso. Bueno, la aplicación, como un tercer punto, es muy sencilla de utilizar. Es una aplicación amigable, lista para el usuario final. Nosotros que estamos en la parte de este medio de la videovigilancia, probablemente se nos haga muy sencillo utilizarla, pero les comento que para el usuario final es también muy fácil de utilizar. Con simples clics directamente en la pantalla de su smartphone puede llegar a ver el video en vivo, puede ver las grabaciones, puede activar alarmas, puede activar audios de dos vías, puede mover PTZs, puede hacer uso de lo que viene siendo el de warping en las fichas. Entonces, solamente es utilizar la aplicación, explicarle al usuario y el usuario lo va a entender de una manera súper rápida, súper sencilla, porque es muy fácil de utilizar la aplicación. Y, por supuesto, la aplicación es un tema, es el último punto en estas características destacadas, pero no menos importante, la seguridad de la aplicación. Mantenerse seguro a través de datos cifrados es algo muy importante, que sepa el cliente, el usuario final, que sus productos están seguros, que no hay ningún problema con este tipo de temas de seguridad y que solamente va a ser monitoreado por él y por los usuarios con los que él comparta sus dispositivos. ¿Qué podemos integrar a la aplicación? Bueno, podemos integrar desde cámaras IP que soporten lo que viene siendo P2P. No todas las cámaras de E-series, les comento, soportan P2P, pero la mayoría sí lo soportan. Entonces, puedo tener una cámara directamente vía stand-alone o lo que viene siendo la cámara sin su DVR, perdón, y simplemente con una microSD directamente a la red y poder estarla visualizando de manera sin ningún problema. Además, podemos agregar los DVR, estos DVR que llevan su cámara analógica, podemos agregarlo a la aplicación para estarlo visualizando de manera remota. A su vez, también los DVR y, por supuesto, la parte de los Intercom. Podemos agregar esta nueva línea de productos que tiene poco en EPCOM, que está siendo muy bien aceptada. Es un producto que trabaja muy bien ahí como un comercial. Es un producto que hace su funcionamiento preciso, poder estar visualizando quién toca mi puerta y poder estar recibiendo esas notificaciones directamente en la aplicación para poder yo ver quién está al frente de mi casa, al frente de mi oficina, y saber si es una persona que reconozco y darle el acceso directamente desde la aplicación móvil, ¿verdad? Poder activar ese relevador que el Dorbel trae integrado y que puede estar conectado a una cerradura eléctrica, a una chapa magnética y poder darle el acceso a esa persona que está al frente de mi casa. A su vez, poder recibir la llamada en este monitor, que es un monitor muy elegante, es un monitor para interior que te permite visualizar cámaras también y te permite recibir la llamada de ese Dorbel para poder ver desde la pantalla quién está al frente de mi casa y, en caso de ser requerido, darle el acceso a la persona, ¿verdad? Entonces, estos son los productos que podemos integrar a la aplicación móvil sin ningún problema. ¿Qué es E-Connect para la vigilancia de negocios? Bueno, E-Connect para vigilancia de negocios es una aplicación que te permite acceder de manera sencilla y rápida a los dispositivos que estén agregados al servidor de eSeries. Esta tecnología P2P nos permite olvidarnos de configuraciones grandes, de configuraciones que consumen bastante tiempo y solamente conectar el dispositivo a nuestra red Wi-Fi, ya sea si es una cámara o un equipo que soporte Wi-Fi, o bien, si es un dispositivo que no soporta Wi-Fi, simplemente con conectarlo vía cableado a la red de Internet del sitio, lo agregas a través de su código QR en la aplicación móvil y con eso ya puedes estar visualizando el video en vivo y las grabaciones del dispositivo. Esto es algo súper importante para los integradores, para nuestros clientes, porque no lleva mucho tiempo. Es una configuración sumamente sencilla, simplemente con conectar el dispositivo a la red de Internet y activarle la función de P2P y el equipo se conecta de manera automática al servidor y ya van a poder agregarlo a la aplicación móvil. Podemos utilizar la grabación ininterrumpida y la tecnología de inteligencia artificial para poder descubrir todo lo que ocurre, por ejemplo, en una tienda, en una casa, donde sea y donde quiera que se encuentren a través de la aplicación móvil, ¿verdad? Todo al alcance de un solo clic, sin necesidad de estar aperturando puertos en lo que viene siendo el ruteador, en el modem, etcétera. La parte de la tecnología de inteligencia artificial está muy de moda hoy en día. Les comento la aplicación de eConnect lo soporta, ahorita más adelante lo vamos a ver. El permitir hacer búsquedas inteligentes, por ejemplo, a través de un rostro, a través de metadata. ¿Qué viene siendo metadata? Poder hacer una búsqueda, por ejemplo, de una persona que traiga lentes, que traiga una playera de color negro, por ejemplo, y que me muestre únicamente las grabaciones de cuando detectó a una persona con ese tipo de atributos. O bien, hacer una búsqueda por medio de una placa, hacer una búsqueda por medio de un rostro, de cargar una foto a través de la aplicación y que me busque cada vez que la cámara hizo un reconocimiento de ese rostro. Porque más adelante lo vamos a ver directamente compartiéndoles mi pantalla de mi celular para que puedan ver el funcionamiento y que vean que está bastante interesante. ¿Cómo funciona eConnect para la videovigilancia en viviendas o en casas, residencias? Bueno, cuando estés en el trabajo de vacaciones y un visitante llegue a tu casa suponiendo que tu mamá quiere ir a visitarte, pues simplemente con tocar el doorbell principal de la vivienda de la casa puedes recibir la notificación de que alguien está al frente de tu casa directamente en tu smartphone, ¿verdad? Que era lo que les platicaba ahorita. Poder saber quién está al frente, poder saber si es una persona que reconozco o si es una persona sospechosa y poder hacer la activación, por ejemplo, de un trigger. Si tengo una PTZ, hacer que el PTZ voltee a la puerta principal para que pueda estar monitoreando a esa persona. Y si la PTZ me soporta autotracking, pues por ejemplo, hacerle un autoseguimiento a esa persona para donde se mueva, el PTZ lo esté siguiendo, ¿verdad? Todo a través de una misma integración, todo a través de una misma línea de productos de la línea de E-Series y todo siendo monitoreado a través de la misma aplicación. Podemos hablar con el visitante de forma remota a través de la aplicación de eConnect sin ningún problema, ya que si el producto o el equipo soporta audio de dos vías, por ejemplo, el doorbell, poder estar interactuando de manera directa, de manera en vivo con la persona que está al frente de nuestra casa para saber qué es lo que necesita, probablemente es un repartidor de alguna tienda en línea y solamente quiere entregarnos un producto, etcétera. Entonces, podemos tener la interacción sin ningún problema con el usuario, con la persona que está al frente. Esto le da una seguridad de alto nivel a la vivienda de los usuarios finales, sin ningún problema y sin duda alguna. Podemos activar las alarmas de manera remota, que era lo que les comentaba, sin necesidad de estar en casa, así como aperturar la puerta de manera remota en caso de que sea una persona reconocida. Les comento, aparte de todo esto, todos los productos o en su mayoría de los productos tienen algún evento inteligente, solamente hay que verificar en la hoja de especificaciones que el producto soporte alguna detección de humano, por ejemplo, o alguna detección de vehículo y poder estar monitoreando los videos de una manera más eficaz. ¿Cómo accedo a los videos en vivo y cómo reproducirlos de manera remota? Sin ningún problema lo puedo hacer, esté donde esté y siempre que tenga acceso a internet, ¿verdad? Con eConnect nos va a permitir ver lo que sucede las 24 horas del día, los 7 días de la semana, perdón, tener monitoreado a lo que necesitemos, ya sea al hogar o una oficina. Podemos disuadir a posibles intrusos y ver exactamente cuándo se activó la alarma y qué fue lo que lo activó. Con eConnect directamente en la mano podemos ver el video en vivo y reproducir las grabaciones de una manera muy sencilla, simplemente al alcance de la mano del usuario final. Hoy en día el tener el smartphone nos permite hacer muchísimas cosas y es lo último que se nos olvida, por lo tanto, tener el acceso a sus cámaras, a su vivienda, a su oficina, a través de una aplicación móvil, es un plus muy importante para los productos. ¿Cuáles son las características generales de E-Series? Bueno, la aplicación nos permite la visualización y la administración de los dispositivos, que es un punto muy importante. Muchas de las veces en las aplicaciones como oficinas, solamente el gerente quiere tener acceso a todos los videos y a todas las cámaras de la oficina, y poder darle acceso, por ejemplo, al subgerente únicamente a determinadas cámaras y a determinadas grabaciones, ¿verdad? Por ejemplo, y que el dueño tenga el acceso a todos los dispositivos, a todas las cámaras y a todas las grabaciones. Entonces, todo esto nos va a permitir hacerlo desde la aplicación. A lo que voy es que la aplicación móvil de Iconex nos permite tener usuarios administradores y usuarios con privilegios, ¿verdad? Que el usuario administrador le daría esos privilegios. Notificaciones en tiempo real, lo vuelvo a mencionar, sin ningún problema. Interacción al instante, audio de dos vías, llamadas remotas, activación de relevadores, uso de dewarping, movimientos de PTZ, suponiendo que tienen un PTZ, poder mandar llamar un preset, poder llamar un patrol, poder hacer movimientos izquierda, derecha, o paneos, tildeos directamente de la aplicación, hacer uso del zoom sin ningún problema a través de la aplicación móvil. Seguridad total, como ya lo mencionaba, todos los videos están encriptados, solamente tendrían acceso los usuarios que den de alta el producto, en este caso el NVR o la cámara IP. Y el administrador le daría el acceso a esos usuarios que quisiera compartirles el dispositivo y pues ellos también tendrían acceso, ¿verdad? La aplicación de eConnect es una aplicación que está disponible para Android y para productos iOS totalmente gratis. La aplicación no tiene ningún costo. Ustedes pueden agregar los dispositivos directamente a la aplicación sin ningún costo. La aplicación es totalmente gratis y la encuentran disponible tanto en la tienda de Apple para los equipos de iOS y en la tienda de lo que viene siendo Play Store, por ejemplo, para equipos Android, ¿verdad? Para smartphones Android. ¿Cuáles son las capacidades de eConnect? Bueno, el número de dispositivos Cloud P2P que soporta eConnect son 300 dispositivos directamente en la aplicación y cuando digo dispositivos hablo, por ejemplo, de un NVR, ya sea de 4, 8, 16, 32 o 64 canales, sigue siendo un dispositivo, ¿verdad? Entonces, la cantidad de cámaras que podemos tener, pues es sumamente, sumamente grande. Entonces, 300 dispositivos son los equipos que se pueden agregar directamente a la aplicación de eConnect. ¿Cuánto es el número de cuentas con las que puedo compartir un dispositivo o un equipo? Máximo con cinco cuentas se puede compartir. Aquí puede llegar a influir un tema de ancho de banda si esas cinco personas van a estar viendo el video a la misma vez. El streaming de las cámaras se puede ver afectado siempre y cuando se tenga un buen ancho de banda de su vida para que todas las personas puedan estar visualizando ese video en vivo, ¿verdad? Dispositivos móviles que pueden iniciar con la misma cuenta administración son 300 dispositivos que pueden iniciar con la misma cuenta tanto en iOS como en Android y es aquí el mismo caso que comenté anteriormente. Si todas esas personas van a estar visualizando el video en vivo a la misma vez, puede verse afectado el streaming del video, ¿verdad? Solamente es importante considerar tener un buen ancho de banda para evitar este tipo de situaciones o de problemas. ¿Cuántos son los canales máximos que puedo reproducir al mismo tiempo en mi aplicación? Son máximo 16 canales. 16 canales nos permite visualizar de manera fluida, de una manera sencilla y rápida lo que está sucediendo en esas cámaras, ¿verdad? Si fuera más grande, la pantalla del teléfono normalmente es una pantalla pequeña y particionar ese video en vivo, por ejemplo, en 32 cámaras, afectaría totalmente la visualización. Ya 32 cámaras en una sola pantalla, pues es complicado realmente ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, máximo 16 canales son los que puedo yo reproducir de manera simultánea directamente en mi aplicación móvil. ¿Ok? Bien. Ahora sí, bueno, eConnect, conozcamos la aplicación y sus funcionamientos. Voy a compartirles aquí mi pantalla de la aplicación móvil que tengo instalada yo en mi teléfono para que conozcan las bondades que tiene la aplicación y sus funcionamientos a través de un showroom que tenemos instalado aquí en nuestras oficinas del Paso, Texas, para que puedan visualizar cómo funciona el PTZ, cómo poder hacer un dewarping, cómo poder hacer una búsqueda inteligente, descargar una grabación de una manera rápida, sencilla y compartir esa grabación. ¿Ok? Entonces, voy a abrir solamente aquí la... que viene siendo la pantalla, permítanme un segundo. ¿Ok? ¿Listo? ¿Listo? Perfecto, aquí tengo instalada la aplicación de... de eConnect. Esta es la aplicación móvil que hemos estado revisando el día de hoy en el webinar. La aplicación tiene distintos tipos de funcionamientos. Aquí directamente en la parte de server list es donde yo doy de alta todos los dispositivos que quiero agregar, ¿verdad? Simplemente escaneando el código QR del equipo que quiero agregar o bien lo puedo hacer también a través de su número de serie sin ningún problema. Suponiendo el caso que su cliente está remoto y que les es complicado asistir con él para escanear el código QR, pues simplemente con que les pase el número de serie, se puede agregar el dispositivo a través de la aplicación de eConnect. ¿Ok? Aparte de esto, bueno, aquí tenemos lo que viene siendo el video en vivo. Estas son... Ahora sí que son las instalaciones de EPCOM en el Paso, Texas. Para los que no las conocen, aquí las pueden ver. Aquí podemos tener distintos tipos de funcionamiento. Por ejemplo, poder cambiar si quiero estar visualizando el video en un flujo secundario o en un flujo principal, en una superdefinición para que se pueda ver en la resolución máxima que la cámara soporte y poder estar visualizando el equipo de manera clara y nítida, ¿verdad? Puedo también, por ejemplo, si tengo algún PTZ instalado o algún fisheye, por ejemplo, este fisheye, aquí tengo el dispositivo, puedo cambiarle. Si se dan cuenta aquí, en la parte superior, viene un símbolo de un pez, que es básicamente la función de de warping que lo que viene siendo la fisheye soporta, ¿verdad? Puedo seleccionar distintos tipos de vista, por ejemplo, esta de hemisferio, o que puede ser, por ejemplo, para hacer el tipo de warping y introducirme a través de lo que viene siendo la misma ficha y poder tener un acceso más claro de lo que yo esté visualizando. Poder poner también una vista tipo cilindro, tipo cilindro, para poder estar visualizando 360 grados, que es lo que está captando esa cámara. Y aquí es importante mencionar que con una sola cámara, con una sola, un solo nodo, un solo puerto de mi NBR, y es importante mencionar que la ficha ahí solamente consume un canal en el NBR, estoy visualizando muchos espacios a la hora de la instalación. Puedo seleccionar esta vista de dos vías, puedo, como quien dice, particionar lo que viene siendo la cámara en dos y poder estar visualizando la parte frontal y la parte trasera de lo que captura la cámara, ¿verdad? Y además, pues bueno, las funciones de cuatro vías, o pudiera decir que la función de PTZ, que me permite estar moviendo por vista, que es lo que quiero visualizar. Por ejemplo, ahí moví la vista superior izquierda, ahí la estoy moviendo. Ahora quiero mover la vista que está en la parte inferior derecha. Me interesa ver algún punto de aquí, entonces yo simplemente hago los movimientos y ya puedo hacer acercamientos de ver lo que está haciendo la persona, del punto de interés que me interesa, ¿verdad? Aparte, tengo esta función DVR que ya habla de la realidad virtual y que me permite simplemente conmover mi teléfono. Yo ahí estoy moviendo mi smartphone directamente en mi mano y ya me permite hacer la visualización de varios puntos, pero a través de realidad virtual. Por eso es que es la opción de DVR, ¿ok? Bien, pasamos ahora a la parte de, por ejemplo, un PTZ, que puedo tener un PTZ, aquí lo tengo, si mal no recuerdo. Déjenme solamente encontrarlo. Parece que aquí lo tenía bien. Creo que se desconectó por algún motivo. Bueno, en la función de PTZ les menciono, podemos tener distintos tipos de funciones. Por ejemplo, simplemente con dar clic en la opción de PTZ ya me permite hacer el movimiento de lo que viene siendo el PTZ directamente en el video, poder mover hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, ¿verdad? Como lo haces a través directamente de la web, de la dirección IP o a través del monitor conectado directo en HDMI. Esta cámara que tengo ahorita aquí en vivo es una cámara con lente motorizado que me permite hacer acercamientos y alejarme con esta función de zoom, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ahí me estoy alejando. La cámara, les menciono, tiene lente motorizado. Entonces, me permite hacer ese uso de lo que viene siendo el lente motorizado a través de la misma aplicación móvil. Aquí lo voy a poner en superdefinición para que la vista cambie y se vuelva más nítida en su resolución principal. Bien. Ahora bien, aquí con los dispositivos puedo hacer yo búsquedas inteligentes a través... Puedo agregar personas. Primeramente, puedo agregar personas suponiendo el caso que quiero agregar una persona. Tengo una... Tengo una... Quizás una NBR que me soporta reconocimiento facial. La NBR quiero agregarle a una persona que quiero que cada vez que la detecte me haga ese reconocimiento. Entonces, simplemente le doy aquí en agregar persona y me va a permitir ahí tomarle una foto a esa persona. O bien, me permite agregarlo a través de la galería de fotos que tenga yo lista en mi celular. Por ejemplo, aquí me voy a seleccionar. Yo le doy clic y aquí me permite llenar una serie de características o información de la persona, ¿verdad? Como su nombre, su fecha de nacimiento, si es hombre, es mujer, el lugar de nacimiento y a qué grupo o lista de reconocimiento facial va a pertenecer. Por ejemplo, aquí yo tengo creado el grupo de sospechosos. Lo puedo agregar ahí, suponiendo que sea una persona que no debe de tener acceso a algún lugar y que quiero que me notifique cada vez que esa persona regrese a algún sitio en específico. ¿Ok? Bien. Ahora, podemos también agregar placas vehiculares sin ningún problema, solamente con ingresar el número de la placa, tipo de carro, el dueño y en caso dado que se quiera agregar el número de teléfono de esa persona, lo podemos hacer. Podemos hacer búsquedas por imágenes. Aquí en la opción de búsqueda a través de imagen la selecciono. Selecciono el rostro. Puedo tomar una foto de esa persona o selecciono el rostro de la persona que quiero buscar. Cambio el día. Lo voy a dar aquí en buscar. Y ahí me empieza a hacer la búsqueda de cada vez que lo que viene siendo el NBR reconoció ese rostro o detecta que es un rostro con similitud, ¿verdad? Por ejemplo, ahí encontramos la similitud del 82%, del 76% y vemos unos rostros que realmente no pertenecen, pero si vemos la similitud está en un 50%. Yo puedo aquí aumentar y le puedo poner que la similitud sea alta. Le pongo buscar y me va a buscar de nueva cuenta cada vez que la NBR con reconocimiento facial haya detectado rostros que sean similares al rostro que yo acabo de cargar, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos todos esos rostros. Por lo tanto, esto le va a permitir al usuario final hacer búsquedas inteligentes a través de inteligencia artificial y de una manera súper rápida y efectiva cuando quiere saber información de una persona en específico. Podemos seleccionar el... Cuando hizo la detección, por ejemplo, esta, la selecciono y me manda de manera rápida al video de cuando hizo la visualización. Simplemente darle con clic en la opción de play y ya me va a mostrar el video, ¿verdad? Aquí se vuelve un poco... Se ve un poco friseado por el tema de que estoy compartiendo la pantalla, pero aquí en mi teléfono lo estoy viendo totalmente de manera fluida. ¿Ok? Bien, ahora también podemos tener la opción de poder hacer búsquedas por nombre, simplemente con ingresar el nombre de la persona de la que queremos tener información de cuándo hizo la detección o el reconocimiento de esa persona. Y además, podemos tener también búsquedas por evento, que es la última opción que tenemos aquí. Podemos hacer búsquedas por rostro, por cuerpo, de cuerpo humano, por vehículo, o lo podemos combinar. ¿Ok? Suponiendo que yo quiero hacer una búsqueda a través de humanos, voy a seleccionar cuerpo humano, voy a seleccionar la fecha de inicio y le voy a poner que sea el día de ayer. Le voy a poner aquí, ¿Ok? Voy a seleccionar que sea la cámara que tiene metadata, que esta cámara era la que les comentaba ahorita al inicio, que tiene la característica de poder hacer búsquedas inteligentes a través de atributos. ¿A qué me refiero con atributos? Si la persona trae lentes, si la persona trae una playera de color negro, una playera de color rojo, blanco, etcétera. Si es de manga larga, si es de manga corta, si es un hombre, si es mujer, si tiene mochila, ¿Qué más? Si tiene, por ejemplo, pantalones cortos, en este caso hablo de shorts, o por ejemplo, si tiene pantalones largos. Entonces, esta cámara es la que me permite hacer esas búsquedas. Es el modelo XD42M Gen3. La voy a seleccionar, le voy a poner OK. Y luego, aquí donde dice tipo, voy a seleccionar que sea metadata. Lo selecciono, le pongo OK. Y aquí en atributos, voy a seleccionar los atributos que yo quiero que me haga las búsquedas. Por ejemplo, voy a seleccionar en sexo que sea una persona masculina, que sea una persona que tenga lentes, y que en la parte, en la ropa superior, sea de manga corta y que sea de color negro, por ejemplo. Ahí tengo ya seleccionados esos cuatro atributos y le voy a dar en buscar. Y la aplicación va a empezar a hacer una búsqueda a través del servidor P2P sin necesidad de apertura de puertos, sin necesidad de tener alguna licencia, de todas las veces que la cámara hizo una detección de un humano que tuviera lentes y que trajera playera negra y que fuera una persona de sexo masculino. Entonces, aquí las podemos encontrar. Está ahí un poquito lento por tema de la que le estoy compartiendo la pantalla, pero déjenme, ahí las está buscando poco a poco, ¿verdad? Por ejemplo, ahí podemos alcanzar que me está mostrando información de personas que tengan, que sean masculinas y que haya detectado la cámara que tiene una playera de manga corta y que es de color negro. Por ejemplo, aquí podemos ver a esta persona que detectó. Es una persona de sexo masculino, tiene lentes y tiene una playera de manga corta color negro. Déjenme nomás que cargue. Vamos a ver si es por tema de internet. Selecciono. Y sí, al parecer es un tema de internet y de que estoy compartiéndoles la pantalla, pero bueno, les explico. Ya me permite ahí seleccionar la búsqueda que yo estoy haciendo, poder seleccionar a la persona que detectó, me manda directamente al video de aproximadamente entre 5 y 8 segundos antes de que detectara la persona y 5 o 8 segundos después de que detectó la persona, ¿verdad? Para poder descargar esa grabación y compartirla con quien yo necesite, ya sea con las autoridades o simplemente tener almacenada esa grabación en mi teléfono por en caso dado que se vaya a necesitar. ¿Ok? Básicamente era lo que les quería mostrar directamente en la aplicación. Les comento, son distintos tipos de funcionamientos que la aplicación puede tener. A su vez, también, por supuesto, la parte del micrófono para poder estar escuchando el video en vivo de lo que está sucediendo donde está la cámara. Les decía hace un momento si la cámara tiene pocina integrada, poder hablar desde mi aplicación y que me escuchen en la cámara. También poder hacer la activación de lo que viene siendo, por ejemplo, alguna alarma de manera manual. Por ejemplo, aquí son los tipos de alarmas que yo tengo disponibles para activar. Y, pues, entre otras cosas, ¿verdad? Agregar a favoritos, recibir notificaciones. Por ejemplo, descargar las grabaciones y tenerlas almacenadas aquí en mi misma aplicación y poder compartirlas en caso dado que se necesite, ¿verdad? Aquí sin ningún problema puedo estar visualizando los videos y aquí me aparece la opción de compartir para poder enviarlo con quien yo desee. Pues, bueno, son las 9.47 de la mañana. Me pasé ahí un poquito con la parte del tiempo. Espero y haya quedado muy claro el tema de la aplicación de eConnect. Ya por último les platico, les menciono, todos los productos de la línea de E-Series son productos que cuentan con 5 años de garantía y que son productos que cuentan con la certificación de NDAA, ¿verdad? Que la certificación de NDAA pues es una certificación que algunas veces se les llega a solicitar en instalaciones por ejemplo gubernamentales, en bancos, etcétera. Sin ningún problema les puedo decir que la línea de E-Series cuenta con esta certificación. Si tienen algún proyecto de este tipo con mucho gusto puedo apoyarles, puedo enviarles el certificado de NDAA en donde viene el listado de los productos que manejamos que están autorizados con esta certificación que genera el gobierno americano, entonces sin ningún problema estoy a sus órdenes. Si alguien tiene alguna pregunta estoy para servirles, aquí pueden ir haciendo la pregunta en la parte de preguntas y respuestas, espero ya haya quedado claro lo de la aplicación móvil y cualquier duda o comentario que tengan acerca de la línea de E-Series, acérquense con su ejecutivo de ventas para una cotización y con mucho gusto podemos apoyarles. Gracias y que tengan un excelente miércoles. Saludos. Gracias. 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 Gracias.